Buenas noches, bienvenidos al informativo Conectados con el Valle. La gobernadora Clara Luz Roldán González insiste en que la jornada de paro sea pacífica y que se cumpla con las medidas de autocuidado. De otro lado, la unión de la red hospitalaria y aportes del gobierno departamental permiten atender la pandemia. Ante las protestas programadas para este miércoles 28 de abril, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, insistió que estas movilizaciones deben de realizarse de manera pacífica y guardando con estricta disciplina las medidas de autocuidado para reducir los contagios de coronavirus. Es pedirles, por favor, todos con tapabocas, traten de tener un distanciamiento normal, traten de llevar alcohol en sus manos y estarse protegiendo. De verdad que si para este fin de semana seguimos en la situación que estamos, vamos a tener situaciones muy lamentables. El comandante de la Policía Valle, Coronel Jorge Urquijo, también se unió al llamado a la gobernadora para que la comunidad guarde estas medidas y evitar aumentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Requerimos y solicitamos algunas recomendaciones básicas. Primero, la protección personal, el cumplimiento a las medidas de bioseguridad, precisamente para evitar la propagación de este temible virus que hoy por hoy está alcanzando un tercer pico muy peligroso y es nuestra máxima preocupación en este momento. La Policía Nacional dispondrá de más de 2.000 hombres para garantizar la seguridad en las marchas en el departamento. La gobernadora Clara Luz Roldán destacó los beneficios del trabajo articulado entre el gobierno departamental y la red hospitalaria pública y privada para enfrentar el tercer pico de la pandemia del COVID-19. Aquí no hemos hecho sino colaborarnos todos y si de aquí Cali está lleno y llamamos a Tuluá, Tuluá nos ha albergado y nos ha abierto los brazos hasta Cartago en un momento dado. La unión es la que nos ha hecho que nos hayamos mantenido en una meseta y nuestros indicadores no sean tan altos como los de otros departamentos. El apoyo departamental a instituciones de salud de Buga y Tuluá con insumos, equipos biomédicos y recursos ha permitido hoy atender en UCI a pacientes del centro del Valle y otros municipios que lo requieren. Con ese apoyo irrestricto y gran apoyo que nos ha dado la gobernadora y nuestra Secretaría de Salud pudimos implementar 75 camas de UCI y 35 camas de cuidados intermedios. Lo importante de esto no solo es el número que pudimos implementar de camas sino también que se implementaron sin sacrificar ninguna de las otras camas del hospital. Eso lo único que nos ha ayudado es poder prestar mucho más rápidamente la atención a las personas que así lo han requerido en las diferentes ciudades del departamento, además de los ciudadanos de la ciudad de Buga. La gobernadora también destacó la disposición de la red de salud privada para disponer personal y recursos para la atención de pacientes en las UCI y los aportes del gobierno departamental para la compra de medicamentos cuando ha sido necesario. Con una jornada especial en la que fueron sembradas especies ornamentales y frutales, la gobernación del Valle del Cauca anticipó la conmemoración del Día Nacional del Árbol. La actividad que se cumplió en el barrio Terrón Colorado de Cali contó con la articulación de INCIWA y el despacho de gestión social. Hay una gran meta de nuestra gobernadora y es sembrar 8 millones de árboles en el departamento para recuperar nuestros bosques ecotropicales, para recuperar nuestras fuentes hídricas y eso es una apuesta por apuntarle a la recuperación de nuestro medio ambiente. Nosotros estamos allá en INCIWA a sembrar arbolitos aquí en Terrón, estamos sembrando guamas, naranjos, cedros, acacias, están sembrando mango. Bueno, esto es una actividad en conjunto, esto realmente renueva el ambiente. En total fueron 50 árboles los que se sembraron en la jornada que tuvo como propósito sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre el compromiso que tiene con la protección de los recursos naturales. Estamos aportando a toda nuestra comunidad un grano de arena para dejarle a las próximas generaciones unos árboles más amplios, que nos ayuden a limpiar el aire, nos ayuden a traer un poco más de agua y sobre todo para que nuestras próximas generaciones estemos allí respirando un aire más puro. El Día Nacional del Árbol se conmemorará oficialmente en el país el 29 de abril. Quiero decirles que el Fondo Valleín 2021 es un fondo de reactivación económica para recuperar las empresas que han sufrido producto de la pandemia y para recuperar esos empleos. Es muy sencillo, te metes a la página web www.valledelcauca.gov.co slash competitividad y ahí te aparece Fondo Valleín 2021, le das clic y te aparece el formulario de inscripción. Y nuestro correo principal para todo el Valleín 2021 es www.valledelcauca.gov.co. Estamos al servicio de ustedes, o si quieren acérquense a los centros Valleín que tenemos en las nueve jurisdicciones en las cuales pertenece este lindo programa de emprendimiento del Valle del Cauca. Seguimos conectados y recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co y conéctate mañana a las 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. ¡Gracias!